Me beso si eres, azúcar amargo, un ángel y un diablo, maldito angustero, como duermes, saben que te pierdo Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño Aquí le doy la bienvenida a la alfombra roja de Muñecas al Límite 2 Aquí estamos con una de las animadoras del test reality tan famoso que se ha hecho, oye, no me responda Y hasta cuando yo te pregunte, ella es Antonella Madison, doble oficial de Valentina Manson Y por qué no decirlo también, de Marilyn Manson cuando anda de hombre, porque ella también se hace felatios sola Esta me andó trayendo todo el día a pata Ah, pero si tuvimos que salir a caminar porque yo estaba un poco enfermita Enfermita, mira, eso es una enfermedad patológica que queda para toda la vida en el cuerpo de una Lo que tú tienes que hacer es cuidarte No, sí estoy un poquito resfriada, pero aún así todo, estamos hoy en la gran final de Muñecas al Límite 2 Así que hoy día vamos a ver qué resulta de esto, y la que gane, ojalá se quede trabajando con nosotros Por supuesto, al igual que la ganadora de la primera temporada, que es Fabiana Cantilo Y nada, pues vamos a buscar aquí a ver quién es la mejor y quién merece estar junto a nosotros en el elenco de Club Ectasioso ¿Quién la viste, corazón de mi vida? Este es un vestido de un diseñador de Temuco que se llama Fernando Crisóstomo Que me encantó bastante porque tiene capa, porque tiene todo el cuento que a mí me gusta Que es como cubrirme harto, no me gusta mostrar el cuerpo como mi compañera, que ella viene ¿Por qué puede? Así que me gustó bastante, gracias Fernandito y lo recomiendo totalmente Entiende que la hoja tiene cuerpo para mostrar, vos también tenís harto cuerpo para mostrar Pero sería bastante desagradable verlo, ese es el problema Claro, así igual que el tuyo, ahora nomás que estáis flaca, pero ¿por qué? Bueno, por cosas que pasan en la vida A vos que te gusta salir tapada, debería de haberte tapado los pelos del pecho también, porque... Se supone que una no puede perder, yo hoy día vengo, yo soy súper masculina para mis cosas Entonces yo no soy bien machita, no puedo estar aquí tan femenina tampoco, si no después los guachos no me pescan Y el problema es que estas hueonas de mujer son más hombres que de hombre Oye mi amorcito, muchas gracias, te ves bastante guapa, bastante maravillosa Siempre con una elegancia que ando mostrando la Antonella Madison que canta bonita también Aparte la vamos a ver ahí en los Francis Francois de nuevo Eso espero, por estar ahí en los Francis Francois presente y aparte ya me ofrecieron otras cositas por ahí Así que se vienen grandes sorpresas, voy a estar acompañándote a ti pronto Así que eso, por ahí van a informarse después Y nada, pues gracias a ti por estar aquí cubriendo este mega evento aquí en Club Ectasio Sorna Gracias mi vida Aquí estamos con la primera ganadora de muñecas al límite, eso sería el 1 Fabiana Cantillo que se ve guapísima, enfóqueme la entera por favor Porque se ve regia, 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 mi amor de lindo el vestido, ¿quién se lo hizo? No me lo compré Ah, lo compró Pero que estupendo, pues estupendo que ir a comprarse un vestido y aparte bonito porque no se encuentran esos vestidos así Yo te voy a decir algo súper entre nosotras dos Yo te hice ganar la vez, pasa Ya, entonces yo creo que por haberte hecho ganar yo me merezco un porcentaje de lo que tú te ganaste Mínimo Eso ya está en el pasado, me lo gasté que tiempo Ay, Dios mío, mire que estupendo Por último Dice un tremendo asado Ay, ¿y un pedacito de carne no ando he hecho ahí en dos? Guardadita Ay, Dios mío, recién entendí, caí Oye mi amorcito, cuénteme, ¿tiene alguna favorita usted? ¿A quién viene a apoyar? Mira, creo que se ha esforzado harto esta vez, Carolina Araya sí, por qué no decirlo tiene desplante, es guapa Espero la Carolina Araya no vaya a salir segunda de nuevo, pues huevones, segunda salió la vez, pasa a ser tercera Ah, ya no salió tercera, por lo menos si hoy día sale segunda eso quiere decir que va subiendo Entonces se presenta al otro reality, lo gana ¿Hoy día te cura ahí? No, hoy día no, hoy día viene señorita Hasta que me saque el vestido En cinco minutos se va a sacar el vestido, va a pasar muerta, pero toda la noche Vaya nomás corazón, hoy día la quiero ver muerta con el vestido todo manchado, que es la idea Aquí estamos con otra de las animadoras guapísimas se ve, oye, si hay cara femenina aquí en el sur Esta mujer, Dion Landaur, que se ve bastante guapa, ¿cómo está mi amor? Súper bien, súper, súper bien, contentísima, ya llegó la final Lo que todos esperábamos, ya estábamos aburrido con la tonela, pero felices, felices de que hoy día te terminan muñecas al límite Que regia, yo lo encontré, ¿sabís que? Yo escuché por ahí que te estaban negociando para ir a animar el mismo universo De hecho, estamos en conversa aún, pero todavía no se sabe Estaban buscando que se le olvidaran las cosas y que de repente a estas se le olvidan las weas Entonces, nombra a otro ganador, vaya a nombrar a la Isabela, a la Isabela como ganadora Exactamente, de hecho, no sé si va a ser la Isabela o la que se fue anoche Pero una de dos me voy a tener que acordar, algo vamos a tener que dejar arriba del escenario Oye, ¿cuáles son las expectativas que he tenido hoy día? Chuta, difícil, yo había dicho en un programa anterior que me gustaba Carolina Araya, me encanta, de verdad Y esperemos que salga ella, pero igual la Electra es la favorita, po ¿Por qué te gusta la Carolina Araya? Porque la encontrás ahí un cabro inocente, quieres abusar de su cuerpo No, desde que lo conocí y desde lo poco que partió, siempre tomó los consejos que nosotros le dábamos Y era muy humilde, lo hacía, pedía ayuda y mírala ahora, parece que llevará años Y lleva meses, en realidad A mí me impresionó un poco el avance de la Carolina La Villa ahora está más bonita, se preocupa más de su vestuario, tiene más presencia en el escenario Sí, yo la encuentro bastante, las dos me gustan a mí, ojalá pierdan las dos Oye mi amorcito, muchas gracias, beso para tía, hoy día te quiero ver muerta Y vamos en camino para eso, así que nos vemos más tarde, un besito Oye, esta cabra a mí me impresiona porque puta que es guapa de mujer, pero de hombre ustedes lo vieran Puta el guacho rico, conchetumare, oye, rico el hombre, rico Yo feliz sería la madre de sus hijos, se llama Byron, por si acaso, para que lo busquen Aquí estamos con un selecto jurado, tenemos a una gran transformista de nuestra región Osorno, el sur No, pero antes era hipo, ahora ya era una mujer hecha y derecha ¿Cómo estáis mi amorcito? Mímico, súper Oye, te veo bastante guapo, por favor, enfóquenme la entera a esta mujer Mira qué rica la mujer, oye, guapísima Yo le chuparía una tetita, me gustan esas cosas bien, me encantan las tetas Estamos también con Marcelo Becerra, un gran productor de aquí de Osorno y del sur en general Hace vestuario, hace escenografía, hace un montón de cosas ¿Cómo está mi amorcito? Súper bien ¿Contento? Sí, más que contento, ansioso igual por la final porque hay dos participantes fuertes Y que son queridas por el público en Osorno, entonces va a ser una competencia peleada Yo serías como activa, yo pasiva Es que sabéis que cambiaba a través del tiempo De repente He cambiado porque antes era muy activa y ahora soy súper pasiva Mírico, yo cuando te conocí, yo me acuerdo que eres activo, cuando chateábamos Nosotros pinchábamos por Fotolog Imagínate que el tiempo aquel, cuando yo era totalmente masculino, cuando yo era gogo de las discotecas Porque yo fui gogo de muchas discotecas Ahora me pinto de mujer Maricona fuerte ¿Cuál es el problema? Ahora soy pasiva 100% Igual no quise confesar en cámara que había sido un huevo por internet Lo concretamos Sí, hicimos el amor Fui activo alguna vez en mi vida Aquí estamos con Isabela No, 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 era Isabela No, me equivoco, perdón, perdón Ella es una de las finalistas con la señorita Electra Electra tenía apellido No Ah, no, eres guacha Eres guacha ¿Cómo está el corazón? Bien, feliz, 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 feliz ¿Estás nerviosa? No, no estoy nerviosa ¿Crees que vas a ganar? Sí ¿Sí? Sí, sí creo que voy a ganar ¿Por qué? ¿Cuál es tu seguridad? Mira, es que igual tuve, me anticipé, me preparé con mis bailarines, tenemos un buen show, así que estoy tranquilo por eso Mira, la única seguridad que vos tenís es que eres guardia de seguridad, nada más que eso Entonces yo te quería aclarar una hueá vos La primera vez que yo vine, nos besamos Y la segunda vez que vino a la Nayib, la primera vez que vino a la Nayib, esta besó a la Nayib ¿Cuál es la idea? Si traigo a la cuarenta y a culiar a la cuarenta, culiado, ¿cuál es la cosa? ¿Qué querís? ¿Meterte en la relación de la gente? Obvio, pues me cargué a ver a la gente feliz, se fijaron para aquí, si vos se van a separar, pues ya se separaron Qué mala esta, mira qué mala No te voy a responder eso porque no tengo por qué hablar de mi vida privada Y si quieres hablar conmigo sobre mi vida privada, por favor, no, se ocupe Y más encima, y más encima te voy a informar que soy el jurado esta noche Así que ahí vas a ver la respuesta que te voy a dar Maldito conche tu madre, eso es lo que te voy a decir, viejo desgraciado Ahora entiendo por qué la Nayib me pedía tanto perdón cuando se besó a este culiado Si, me tiene que haber dejado alguna cosa, por eso me dio patitis Bueno, en este momento me tuve que cambiar de lado porque lamentablemente la prima tiene un problema por este ojo Lo que no sabe es que yo tengo el mismo problema en el mismo ojo Entonces yo ahora no veo al camarógrafo, pero veo a ella, a ella la veo Pero vaya, no veo ni una hueá Ella es Denise Pattinson, transformista también, participante del reality muñeca, el límite 2 Se fue de las primeras, porque se cayó del escenario, bajo, no veía ni una hueá a la prima Oiga mi amorcito, ¿quién la ha visto hoy día? Yo sola, hueona Fui, volví como a comprar pan, hueona, punto de que anoche dura vine, de hombre Y hoy día, hueona, volver a Puerto Montt, ir a buscar cualquier hueá y de venir Aunque sea mínimo venir a ser expectante del tema de los shows de la chiquilla, a ver quién va a ganar Pero soñado Sinceramente, encuentro que la que se fue anoche no tenía que haberse ido, sinceramente Montó en el escenario un buen show Las que van quedando, Carolina Araya y Electra En este momento creo que Electra ha superado mucho de que ingresó y llena el escenario Más que Carolina Araya Pero entre las dos se han preocupado Pero yo creo que sinceramente Electra es la que merece ganar Una que se retiró por estar presa, ¿vos también estuviste presa? No, yo no tengo esas mañas y aquí ella arrasó, pero con todas las discos, hueona, celulares, de todo Plata, cartera, billetera, con todo Pero una como es digna y una señorita no Toma, pero ahora estáis viviendo en Puerto Montt Eh, sí, hace poco llegué a vivir a Puerto Montt Me llevaron, me llevaron la casa a arrastrar en huelle En huelle, como una minga Una onda chiloé, hueona Y no sabían nada que la prima vivía en departamento Así que están todos los hueones del departamento viviendo allá mismo Y los dejaron al medio de un parque Oiga mi amorcito, pasa lo estupendo Hoy día te ves bastante guapa Debo decirlo, sí se ve guapa Yo digo, ¿a qué hora viene la gente famosa? Que me están mandando puras hueonas que no conocen nadie Pues niña No Aquí estamos porque este reality se volvió muy internacional Tenemos a Jana Montana al lado mío Mira, qué linda se ve mi niña Linda es mi niña, bonita Me gusta aparte que está usando el mismo estilo Arrupolado, escarmenado y todo bien ancho Venga mi amorcito Isabela, ¿cómo está? O sea, usted ha transformado en una de las transformistas más famosas de los reality Muñeca del límite ¿Por qué no estuviste en el 2? ¿Estuviste? Sí, pues sí estuve Ahí te fuiste Sí, me fui Estuve un poco, capítulo, hubo harta polémica ¿Quién te ha visto hoy día? Hoy día Feria Las Pulgas y Corona Feria Las Pulgas y Corona Me encanta Ay, yo creo que hay una combinación de colores tremenda La botita negra Lo bueno es que la botita la hizo ya como verse más sobria La... Bien bonita se ve la cabra Yo pensé cuando ya lo había entrado Yo dije Mentira que esto es un maniquí de patronato A mí lo que más me pone contenta Es de que nuestra presidenta, la Michelle Bachelet Se acuerde de nosotras aquí en Osorno por lo menos Porque gracias a la presidenta Ella entró a estudiar Y ahora está estudiando diseño de vestuario ¿Qué les parece? A morir o no? Mentira, yo estoy estudiando para trabajar en el campo Chicas, para pasar el chemedio de las vacas Ah, por eso es la chaquillita Como los perritos ovejeros Algo así La carrera que estoy estudiando Pertenece a ciencias agropecuarias Y es ingeniería de ejecución en agronomía Así que la gratuidad Y como dice la presidenta Estamos trabajando para eso Toma ¿Vos deberíais de hacer la doble afición De la Michelle Bachelet? Para estafar a la gente No, pues niña Bienvenidos a todos A la gran alfombra roja De Muñecas Alimita Entonces estamos con la grandísima Jade Pamela Mevarac Díaz Oye, que hay de cierto Del rumor que querés hacer ganar a la Electra Y que por ahí su casita poca ¿De qué? ¿Cómo? De que te quiere volver a comer a la Electra No, 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 no No hay nada de cierto ¿Cómo yo andar besando a ese caballero? Ese caballero es un delincuente Pero y como yo recuerdo Que después de que tú la besaste La Nayib me besó a mí Me enfermé ¿Tú besaste a la Nayib, Reina? No, ella me besó a mí ¿Ella te besó a ti? Sí Y de ahí me enfermé Ah, y de ahí te enfermaste tú Sí Con razón la Nayib Gordomá Guatón desgraciado Degenerado Eso es lo que eres Un degenerado ¿Vino a comer gente para acá Pozorno? Sí, también se comió la Electra Ah, pero... Me volví loca Mira Nayib, Reina Gracias a Dios Nuestra relación ya finalizó Porque me viniste a cagar Con toda la gente de Pozorno Viejo maricón degenerado Está bien que Que estas muñecas Sean más bellas que yo Pero lo encuentro inverosímil Inverosímil Y como dijo mi gran amiga Tania Escarle Eh... Drogueta Veracucho Lo encuentro inverosímil Que se me esté denostando De esta mala manera No pa' niña No, pero lo encuentro fabuloso Que Nayib te haya besado Aquí estamos con la otra finalista Que es la señorita Carolina Araya Que... Que... Todas han hablado Peste y peste de ti Pero antes vamos a ver Enfocar el tránsito Que anda trayendo Porque se ve realmente guapa Una vueltecita Mi amorcito Para que la gente la vea entera Eso ¿Está nerviosa? Eh... Sí, ansiosa ¿Ansiosa más que nerviosa? Sí, ansiosa Con muchas ganas de entregar Eh... Los chavos que vienen A continuación Y obviamente Este... Que a la gente le guste ¿Está y droga? Está tiesa la niña Y dije Esta se tiene que haber pegado Mota Y de repente Igual uno se puede Antes de Ah, pero te jalaste antes Sí, una cosita poca ¿Tu mamá sabe esto? ¿Usted sabía que este hueón Es hombre? Sí ¿Usted sabía que era hombre? Sí ¿Usted sabía que su hija Es una drogadicta? No ¿No? No Mira, agradece Que no le voy a decir nada Porque tu madre Es una inocente Deberías de aprenderle a ella De lo inocente que es Mi amor ¿Cómo se siente Que su hija hoy día Está en la final? Me siento feliz Contenta Y que sea lo que Dios quiera ¿Cierto? Si pierde ¿Le va a pegar? No Píguele Ella Si pierde Mi mamá me sacaba la cresta En cada concurso Imagínate que ser la amiga Y rival en la evolución Cuando llegué a la casa Me sacó la concha Su madre Por haber sacado segundo lugar Y me pidió toda la plata Y se la dejó a ella Y se puso teta ¿Qué sintió la primera vez Que la vio salir De su pieza Bien vestida de mujer? No se imagina Lo sentí como que Estaba en mi vientre Fue algo muy especial ¿Debería estar emocionada? Sí ¿Hoy día la va a haber ganado? Ojalá ¿Tiene que darle el harto Apoyo nomás? Sí le ha dado Todo, todo mi apoyo Todo mi amor Lo amo Lo amo Yo sin él Lo viviría Ay qué lindo Me encantó Dele un beso a su madre Porque No hay muchas madres Que apoyan a los hijos Cuando son transformistas Porque piensan Que nosotros somos cochinas Bueno Hay 100% de verdad De repente Pero Pero en este caso No es el mismo caso Entonces usted tiene Una competencia Bastante Débil En todo caso Esa huevona De la Electra Le podía ganar Si al final La Electra ha tenido Esa cantidad de votos Porque se ha comido Todos los huevones Que han venido para acá Pues niña Más encima Haciéndose la activa Mira Llegó hasta Santiago La copucha Entonces es creíble Acabo Tantos votos Señor Padre Ella Ella se ponía Con un tarrito Afuera Y hacía felatios Y la gente Le echaba Cositas Adentro de los votos Mientras ella Le hacía felatios A la gente Mira Ah qué rocio Quiero escándalo Quiero ver Mucha gente linda Que veo Quiero escándalo Un, dos, tres Hola buenas noches ¿Cómo están? Bien Ahí sí Ahí sí Oye Les cuento que hoy Es nuestra última noche De muñecas al límite ¿Entendemos? Llegamos a la semifinal Y vamos a la final Y vamos a la final Ya tenemos nuestras dos candidatas Que se pelearán Hoy el primer lugar De muñecas al límite Por supuesto Ellas dos son De la ciudad de Osorno Entramos en estos reales Y con muchas convicciones Y hoy Nos vienen a demostrar De lo que son capaces Así que quiero Le den un fuerte aplauso Antes que les presentemos Nosotros vamos a la real escenario Quiero le den un fuerte aplauso Pero una abogación La estupenda ¿Por qué nos vamos a saludar? Buen salud Saludemos a cualquiera de las dos Quieren Vamos a partimos con ella Un fuerte aplauso A la letra Drag Un fuerte aplauso Para Karina Araya A la letra A la letra ¡Vamos, Electra! ¡Vamos, Electra! ¡Vamos, Electra! ¡Vamos! ¡Vamos, Electra! ¡Vamos, Electra! ¡Gracias! 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 Enseguida, el primer lugar de Muñecas al Límite 2 con un 67,3 en un puntaje ponderado desde hace dos semanas hasta hoy la gran final. La ganadora de Muñecas al Límite 2 es la señorita... ¡Electra! ¡Gracias!